¿Qué te suena y por qué decís? Bueno, mi nombre es Jesús Meléndez, realmente siempre extrañaré y siempre he extrañado a mi familia, lo más importante de mi vida son ellos, estar junto a ellos, eso es lo que más me importa y realmente estar en mi paisaje, en la cultura de mi país, no hay nada igual que ella. ¿Por qué decís? Realmente cuando uno emigra uno no sabe las cosas que puede pasar en ese tiempo, realmente yo tomé una decisión de salir por algunas cosas económicas, tal vez como lo han hecho varias personas, pero sinceramente en mi particular yo quise vivir una experiencia, quise salir para buscar ayudar a mi familia, ayudarme a mí mismo y realmente no digo que me fue mal, pero viví una experiencia, viví algo diferente, tengo la satisfacción de que realmente aprendí de lo que es salir de tu país y realmente quiero volver porque extraño mucho a mi familia y quiero estar allá con ellos y con mi país también. ¿Quién te recibe ahora? Nadie, porque nadie sabe que yo voy para allá. ¿Es una sorpresa? Exactamente. ¿A qué parte de Venezuela te vayas? Y a Aracoy. A Aracoy. ¿Cómo? ¿Qué esperas hacer en Navidades? ¿Cómo? ¿Qué esperas hacer en Navidades? Ayaca, aburriado, carne asada y compartir con mi familia bastante. ¿Una cualidad que nos diferencia a nosotros de los ecuatorianos? No comemos tanto arroz. He cansado del arroz de pan. No, 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 en serio, en serio. Tal vez en la manera de hablar, en la manera también como piensan de nosotros sin conocernos bien a todos. Creen que realmente porque algunos han hecho el mal, nosotros también lo podemos hacer. Entonces realmente lo que yo pienso es que deberían conocernos bien a nosotros primero, saber cómo somos para después juzgarnos a todo en general. Eso es lo que más importa en las personas de otros países, pues. Porque ven nada más cómo somos, cómo son los demás de mal, pero no ven cómo son los demás de bueno. ¿Y qué te preocupes? Jesús Meléndez. Gracias.